Hola, Amazonas de Cuba, de la Sabrosura, Cuba 8, marchando la diferencia, hola, Ticharín. Aquí, Nueva York presente. Los Ángeles presente en Miami, hola, Islaura. Cuba 8, marchando la diferencia. ¡Vamos! Cuba 8, marchando la diferencia. ¡Vamos! 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 Jugó a ocho marcando la diferencia Bachata Un rockero bachatero Mírala como tira su bachata Y dice ya lo sabe bailar Perú de Nueva York presente Anda, aquí con el pirata va para roja Uno de mis coleccionistas que nunca ha comprado nada Aquí con el pirata va para roja Cuidado, es grande No tiene mente para rearmelo Yo soy lento como a mil veces Tiene billetes No, 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 para nada Número uno, Pop Art en New York No, no, no Y Antiguardia y Basquiat en mi corazón Esto es Cuba Ocho marcando la diferencia Te juro con Mr. Floyd Vamos, vamos Ay, la amazona de Cuba Con tremenda sabrosura sintiéndose Mírala ahi, mírala ahi Ahora, ahí está, Gula Mira eso, toda esa grosura pura Vamos, vamos No te envías Aquí están Caballero Acabo de salir de la película El caballo de Lilo Vilaplana Tremendo éxito Cuba número uno Abajo la dictadura Watch on Rock Arte El que no le cuadre Que cojo su camino Que cojo su caminito Que no hay cráneo Vamos por más De Acanel Se queda poco de fundada A todos mis amigos de Camagüey Pronto El lanzamiento de Floyd Y su línea de ropa En Corel Gable El próximo jueves 30 Game of Fancy Corner La última exclusiva de Corel Gable Lanza la línea de ropa de Floyd A todos mis amigos los espero de corazón Apoyen al artista cubano Vamos por más No quiero descalos Que no podía ir Que el tiempo no ha dado Quiero descalito Cuba 8 Oye me despido esta noche de ustedes Tremenda sabrosura Les voy a enseñar un poquito Cuba 8 Para que no haya cráneo Miren mis amigos Cómo está esto Tremenda sabrosura Ahí está el arte de Floyd Cuba 8 Oye porque no hay descalos ni nada Que estamos por toda la ciudad Marcando la diferencia Verdad que sí Ahí está Lo siento Floyd por toda la ciudad Tenga su lado Cualquiera de quienes te pueden marchar de arte No quiero complejo No quiero adquirir evolución mental Vamos a dejar de caro ni nada Ni un presidio ni nada Vamos por más La línea de ropa de Floyd Marcando la diferencia A nivel internacional Pronto Un cuadro de Floyd Se venden 20 millones de dólares Así de simple Bendiciones mi gente La línea de ropa de Felipe Y fora derations que te afecta